Muchos son católicos, pero la práctica, diremos así, siempre ha sido lo mismo, sobre el 10-15% de los practicantes cristianos. Es la sociedad materialista que hay, la gente busca más bien el inmediato, pero mira, aquellos 11-12% de cristianos viven, gracias a Dios, coherente con la fe que profesan. Es decir, ha habido una generación de padres que no han vivido intensamente la fe, entonces la transmisión de la fe falla en esta fase intermedia, de padres jóvenes que al no vivir ellos han transmitido poco la fe. Vemos que los abuelos aquí han tomado, diríamos, el papel de los padres. Nosotros pertenecemos a los padres rogacionistas, que llevan aquí en Tarragona desde 1970. En 1973 se hicieron cargo del santuario de Nuestra Señora del Loreto, que entonces no tenía ninguna comunidad religiosa que se preocupara del mantenimiento del santuario y de la devoción a la Virgen del Loreto. Y en el 78, con el padre Carmelo Capizzi, lo que se inició un poquito la labor también social alrededor del santuario, instituyendo el teléfono de la amistad. El teléfono no es solamente llamar al teléfono de la amistad, sino también entrar en contacto con nosotros y nosotros con las necesidades de las personas que llaman al teléfono y al mismo tiempo son personas que no son solo de Tarragona, sino también de la provincia. Normalmente las personas ahora son problemas de soledad, problemas de que no saben a quién acudir, con quién hablar, y entonces llaman al teléfono. Si son problemas de alcohol, problemas de droga o problemas de desahucio o de cosas, entonces llaman, vienen a vernos y vemos el problema, a ver cómo se puede enfocar. Quiero decir, al no tener cuadro de inscripción, lo que hacen es con donaciones. Y la forma de donativo es la cena del teléfono de la amistad, que este año es la 28 edición, en el tinglado número 1 del Porto de Tarragona, el próximo sábado.